El destino que tanto quiso evitar la infante Elena con Jaime de Marichalar se hace realidad. La hija mayor del rey Juan Carlos no dudó en responder con claridad a su ex marido. En su última aparición pública, Victoria Federica demostró de que está hecha tras triunfar por todo lo alto en la alfombra roja de él con un imponente look taurino que, inevitablemente, nos remontó al pasado y más precisamente al día en que la infanta Elena le mandó un contundente mensaje a Jaime de Marichalar. Al igual que su madre, la sobrina del rey Felipe escogió para la especial ocasión un estilismo muy torero compuesto por un chaleco y una chaqueta con detalles dorados que, a simple vista, dejaba entrever su pasión por la tauromaquia inculcada por su abuelo materno. Enhorabuena. Con respecto al atuendo por el que se decantó la primogénita del rey Juan Carlos en la boda de Victoria de Suecia y Daniel Westlin, celebrada el pasado 19 de junio de 2010 en la Catedral de San Nicolás de Estocolmo, debemos resaltar que sorprendió a toda Europa tras lucir la famosa chaqueta torera de la venganza de Lorenzo Caprile. La situación era clara, Elena de Borbón y Grecia respondía con maestría que había superado su divorcio con el empresario nacido en Pamplona. La prensa rosa siempre especuló que sus outfits eran creados por su exesposo y, con esta sorprendente reaparición, confirmaba que no necesitaba de él para brillar con luz propia. En aquel entonces, medios de comunicación como mujer hoy afirmaban que la madre de Victoria Federica y Froylande Marichalard llegó incluso a opacar a la novia, puesto que su vestimenta indicaba dos cosas, se presentaba nuevamente al mundo como una mujer libre, y se coronaba como una de las royals europeas más elegantes. Menuda revancha estilística. Finalmente, destacamos que tanto la infante Elena como su hija menor, la estudiante de marketing y comunicación, se decantaron por diseños cómodos. Aunque podemos decir que las dos aprendieron del ojo agudo de Jaime de Marichalard para brillar en el sector de la moda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!